Seguimos en la tercera emisión del noticiero en el Cantón Colta, provincia de Chimborazo. El canciller de la República, Ricardo Patiño, inauguró las jornadas de capacitación y conoció de primera mano las necesidades de los agricultores de la zona y su organización. Los productores de quino y brócoli acudieron a Gatazo Zambrano del Cantón Colta. La finalidad de iniciar con el proceso de capacitación que lo emplende ProEcuador, institución recientemente creada para la promoción de exportaciones e inversiones. Nuestra decisión es promover las fuertes exportables, es decir, que los productos ecuatorianos sean conocidos en el exterior. Al acto inaugural asistió el canciller Ricardo Patiño, quien habló sobre la importancia de la competitividad, descartando inestabilidad laboral por el tema de las preferencias arancelarias. Nos hemos preocupado de aumentar la capacidad de los exportadores, y particularmente de los pequeños productores, para que puedan mantener los mercados internacionales. Ratificó el compromiso con los agricultores, especialmente de la Sierra Acento, donde se aplicará con mayor fortaleza este tipo de actividades. Primero tiene que tener homogeneidad en el producto, tiene que esa calidad mantenerla permanentemente, tiene que tener capacidad de ofrecer al exterior una cantidad determinada. También se hizo relación a los productores de flores y las alternativas en las que se trabaja. La posibilidad es de ingresar en forma directa al mercado ruso. Vamos a tener dos visitas importantes, una que yo haré a México, otra que hará el canciller patriota, el canciller brasileño, al Ecuador también con relación al mercado brasileño. Los productores por su parte apuntan a un mejoramiento de su cosecha, y continuar colocando la marca ecuatoriana en mercados internacionales. Juntos a salir y a buscar el beneficio para nuestros productores. En Chimborazo, Roberto Bonifaz, El Noticiero.